Hola que tal amigos de Mundo Inmobiliario como siempre saludándolos hoy me encuentro en la colonia El Paraíso, quiero que ustedes vean y les vengo a mostrar una casa con 540 metros de terreno y con 300 metros de construcción así es que los invito a pasar a su nuevo hogar y quiero que ustedes vean de entrada tenemos lo que es el comedor y de este lado tenemos lo que es la cocina con vista a lo que es la calle quiero que también ustedes vayan observando amigos esta casa si a ustedes les gustaría algún mueble también se los podemos incluir tenemos aquí lo que es un área de TV con su comedor quiero que ustedes aprecien esta muy amplio esta casa cuenta con escrituras privadas y aquí abajo les debe estar apareciendo los números telefónicos de nuestros asesores inmobiliarios para que ustedes agenden su cita el día que gusten tenemos lo que es un baño para esta parte es un baño completo esta casa importante es mencionarles que es de un solo nivel y acá tenemos en esta parte tenemos lo que es su área de lavado como pueden apreciar está muy amplio y vamos a seguir con el recorrido tenemos lo que es una recámara donde si ustedes aprecian le cabe una recámara matrimonial quiero que ustedes vean está muy amplia viene con espacio para closet y viene con lo que es un baño completo este concepto del baño me agrado porque si ustedes pueden apreciar también tiene acceso a lo que es la segunda recámara así es que estas dos recámaras quedan conectadas con lo que es con lo que es el baño quiero que ustedes aprecien también vamos a ver en esta parte tenemos su espacio para closet es un espacio muy muy amplio bien podemos acomodar las cosas y esto sería lo que es la segunda recámara vamos a ver lo que es la tercera recámara a mi me encantó esa recámara porque es una recámara que de inicio tiene vestidor completo pero antes de pasar a la recámara quiero comentarles que esta casa cuenta con garage techado y también cuenta con portones eléctricos esta casa cabe mencionar que tiene una cisterna para 10 mil litros de agua y tenemos todos los servicios así es que tenemos su estacionamiento techado y quiero que ustedes vean que hermoso closet esta es la tercera recámara de inicio tiene esta recámara vestidor y vamos a pasar a lo que es la recámara quiero que vean este concepto a mi me encantó esta recámara principal tiene vista lo que es el jardín y también tiene su tina de baño está dentro de lo que es esta recámara este concepto a mi me encantó mucho no sé ustedes dicen que en gusto se rompen géneros pero a mi este concepto me encantó aparte esta recámara quiero que ustedes aprecien cuenta con su baño completo quiero que ustedes vean que amplio está el baño les repito esta casa tiene 300 metros de construcción y 540 metros cuadrados de terreno vean es un baño completo es un baño muy amplio donde viene dividida la regadera viene la división de lo que es la taza y aparte tenemos dos lavabos ustedes vayan apreciando los terminados me encantaron también vayan viendo los pisos y ahorita en un rato más les voy a dar el precio vamos a la parte de afuera ya estamos en la parte exterior quiero que ustedes aprecien es una casa muy atractiva les repito estamos en la colonia Paraíso estamos muy muy cerca de lo que es la central de Agastos estamos a 15 minutos de lo que es Huautla este es un baño exterior por si ustedes pretenden hacer la alberca y que la gente no esté pasando ahora sí que al interior de la casa y de este lado vamos a ver porque también es muy importante tenemos acá la casa de los cachorros bueno ahí podrán ver al perrito así es que no se olvidaron en nuestra casa amigos aquí abajo les debe estar apareciendo nuevamente los números telefónicos los números telefónicos de nuestros asesores inmobiliarios para que ustedes agenden su cita y puedan venir a ver esta casa el día que gusten quiero que vean también acá esto es una palapa está muy amplio está muy agradable está muy fresco viene con su parrilla y viene con su fregadero vayan observando ustedes está muy bien esta casa tenemos el jardín muy amplio en este caso no tenemos alberca pero ustedes vean hay muy buen espacio para ponerle la alberca y aparte tenemos esta parte que es igual un garage techado y como pueden ver cuenta con portones eléctricos está muy bien la casa amigos tres recámaras ya vieron en la recámara principal viene con vestidor viene con tina viene con closet y me van a preguntar Arturo en cuanto está esta propiedad esta propiedad amigos la tenemos en un millón novecientos cincuenta mil pesos es un precio muy atractivo y esta casa cuenta con escrituras privadas ya se puede escriturar sí pero en estos momentos no pasa para crédito pero ustedes ya pueden gestionarla para que puedan sacar sus escrituras públicas la tenemos hasta el momento con escrituras privadas entonces les repito un millón novecientos cincuenta mil pesos amigos esto es lo que les vine a mostrar el día de hoy recuerden que el mejor momento para invertir es hoy se despide su amigo y asesor inmobiliario Arturo MT nos vemos vamos viejo como